Esto es un poco de todo. María Cavaca crea sorprendentes obras de arte utilizando hilo, clavos y madera. Esta es la segunda cascada más alta que alguien ha intentado bajar en kayak. Estos carritos a control remoto se llaman drift y manejarlos se ve realmente divertido, ya que utilizan un sistema que replica la sensación y maniobrabilidad de un coche real y te permiten driftear. Estas máscaras se ven como algo sacado de una pesadilla. Nerf es un método que utiliza diferentes imágenes en 2D de un objeto para crear una versión en 3D del mismo, con una calidad impresionante. Here, we visualize additional results across a wide variety of real-world scenes, each captured with only 20-50 input images. We also show preliminary results for 360-degree capture of real scenes. Estos son los países con más emisiones de dióxido de carbono en toneladas desde 1960 hasta 2018. Noticias Caracol Espero que te haya gustado el video y no olvides que suba el video y te suscribió con nuestro canal. escribimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.